Yo le mando un saludo de YouTube de Chienzuko Koro a MateGamer A Jeremy Y a Star Muchísimas gracias por utilizar el código, los amo ¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estoy en Fleet Facility, servidor privado Oigan, le mando un saludo de YouTube de Chienzuko Koro a Kimu y a Mateo Muchísimas gracias por traer los ítems del canal, les amo mucho, mucho, muchísimo Oigan, también le quiero mandar un saludo de YouTube de Chienzuko Koro especial a Kimu Porque ella es miembro élite del canal Ya saben que si ustedes se hacen miembros de élite, yo los agrego de amigos en Roblox Y tienen acceso anticipado a mis servidores privados Así que es más fácil que entren ¿Vale? ¡Vale! ¿Tú sabes dónde hay una computadora? Porque yo la verdad es que estoy perdida Casi no juego esto ¡Uh! Mira, me puedo dar un bañito Ya me hace falta, ¿eh? La verdad es que ya huelo bastante feíto No, no es cierto Si me baño seguido No diario, porque esto le hace mal a tu cabello y a tu cuerpo Eso Pero si me baño, sí, claro ¡Ay, Dios! ¿A quién le tocó, por cierto? Yo aquí ando diciendo mil cosas ¡Andrea! Nivel 312 Ok, esto puede estar potente Pero ya saben que primero que nada Y antes que todo Yo aprovecho para recordarles Que tienen mi código SELYGATE en la tienda de Roblox Por si van a comprar Robux o algún premium Apoyen un poquito más a este canal Claro que sí Y si me mandan la foto de que utilizaron el código Máser, gracias por su compra Yo les mando un saludo de Tivechi en video Yo pensé que mi compa iba a ir Pero... Mira, dado que le dejó de bajar la vida Creo que tomamos una buena decisión Yo estoy aquí Corre, 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 corre Le volvió a dar, ¿verdad? No, 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 no O sea No le dio, pero sí sabe que estamos aquí Uh, sí le dio Hola Viene para acá ¿Quieres que yo la distraiga? Mira, mira, mira Voy a hacer esto Hola ¡Ah! No, 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 no No tenías que estar ahí en la puerta Mira Aquí me quedó Hola No, no No me vaya a pegar a través de la ventana Pues yo estoy aquí observando el espectáculo ¿Para dónde se me lleva? No me había visto No te creo Vamos, Kimu Podemos robarle sus puntos Ay, no Ahora hay que ir a salvarlo Bueno, ya voy No, ya no voy No, 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 no Sí me vio Sí, obviamente que me vio ¿Ves? ¿Tú crees que no me va a ver? Aquí son expertísimos Uy, no me digas que no hay puerta ahí Alguien va por Mate, por favor Yo estaba peleando con la bestia Uy, no Dios mío Santísimo Mate, estoy en camino Te lo juro Oigan, ¿en serio? ¿Por qué nadie vino por él? Mateo, te juro que estoy haciendo lo mejor que puedo En mi opinión profesional es tiempo para pánico Oigan, ¿entendí? O sea, yo, yo no sé ¿Por qué? ¿Por qué nadie vino? Yo estaba entreteniendo a la bestia Ah, muy bien No, pero ve por Bueno Bueno ¿Entendí? Dios mío Lo salvó ¿Pero a qué costo? Para una vez que la encapsularon casi Hace la morición No te creo Yo estaba yendo a Mate En el video lo vas a ver Tengo muchas pruebas y cero dudas Ya que tú no ibas Yo me vengaba de todos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo bien, todo perfecto Correcto Y yo que me alegro Y me marcho Y no me importa Me va a tirar la Q En cualquier momento ¿Qué pasó? ¡Córrele! No puede ser No puede ser Vale Me atoré Me atoré ¡Uh! Eso estuvo cerca Bendito sean los golpes pantalones Cuando no me dan a mí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Alguien está hackeando? Por favor Díganme que sí No vean lo que yo estoy durmiendo Mateo ¡Ayúdame! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡No! No te lo puedo creer Me cerró la puerta Y muy tarde Me acordé De la ventana De la ventana Y la rendija Que hay ahí ¡Ay, Dios! Bueno, a ver A ver Yo creo que sí Pueden llegar por mí ¿No? Por favor Pero Pero Andrea ¡Váyase para allá! Saca Ráquese Mi cocoro No sé Si vayan a llegar La verdad Mateo Te debo La vida entera Corran, corran, corran No va a ser buena idea Quedarse a hackear ¿Eh? Pero para nada ¿Vas a querer Que te dé otra vez La vuelta aquí? No, creo que ya No quiso ¡Ay! Creo que sí va a querer ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué no? ¡Que me dejes en paz! Ya me voy a tirar la Q Ya me voy a tirar la Q Estoy muertísima Estoy Perdidísima ¡Corre, Che! Dios mío Por favor Que alguien me Al menos Terminen de hackear Dios Al diosito Chaito ¿Alguien me puede abrir Una puerta? Estoy Estoy muy 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 perdida Bueno, no perdida Pero sí ¡Pertidida! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Yo me he abierto el puerto! ¡Ay no! Por acá Por acá Por acá Por acá Bien, yo le dejo Esa puerta abierta Para que él salga ¡Ay, Dios! Pero cómo está pasando Todo esto Yo me voy Mira No hackeé nada Bueno, creo que una computadora Pero De que me escapo Me escapo Nada de codicia Ni nada Unos momentos después ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale Ellos ya salieron Kimu está en la puerta Y maté en la codicia Muy bien No los juzgo Porque perfectamente sería yo A ver ¿A quién le tocó ahora? A Kimu No te creo Pero Kimu tenía un montón de lag Ni modo Toca hacer la troleación Pues miren Ya le terminamos de hackear Entra yo Una computadora Desconozco si haya bucle De este lado Pero Si fue así Ya lo rompimos Ahora Por allá está hackeando Alguien La verdad es que no sé Qué Tan feo Está el lag de Kimu Yo creo que Si está muy potente Es un lag Pobrecita Yo Es que yo no quisiese Pero Son cosas Que se deben hacer ¡Ay, ajá! No, no hay nada aquí Vámonos, Andrea Vámonos Y es que Encima El compa Falló Y no Mira Amigo Justo iba a decir Y que no se la había Agua demasiado Pero Yo creo que Puedo esperar tantito ¿No? ¡Eh! ¿Por qué Me estás dando la espalda? Antes nos damos la espalda No, 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 no ¡Tambu! ¡Uh! No te creo No te creo No te creo Corre, Chely Corre 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 Pobre mate Siempre se tarda Un montón En salvarlo Mate Yo ya estaba Yendo Te lo juro Yo sé que Cuando vea el video Me va a creer Bueno, o sea Si te vendí Ahorita tantito Por una computadora Pero Fue súper rápido Yo Yo No pensé Que nos fuéramos Encontrar a la bestia En la carota O sea Lo que quiero decir Es Lo siento Perdón Uy Yo No, no Tú Tú estás loca Tú estás loca Oigan ¿Dónde está La codicia? No Esta fue la que hackeamos Si no está Aquí Ok Debe de estar Aquí adentro Espero No No Pues ni idea Solo yo Ah Ya sé dónde En la parte de abajo De De donde estábamos Hackeando Dios santísimo No, 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 no No Yo por qué me meto En estas situaciones Yo por qué soy así No Que no No me vas a alcanzar Si van a terminar La codicia Háganlo de una vez Y abran una puerta Porque Yo ya no quiero ser grosera Con Kim Bueno, a ver Yo abro la puerta Pues Ay Es que todo Uy Bueno, está bien No es perdón Uy ¿Y si fallo? Ah Yo quería fallar Quería traer A la pobre Kim Pero Bueno, está bien Así no soy tan grosera Con su kokoro Hola Yo no la veo venir, eh Por lo menos Por ahí arriba no El último que salga Es un huevo podrido Ah Pobre Kim Ya estaba llegando Ni modo A veces así es como toca Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscribanse en el botoncito rojo de aquí abajo Los quiero mucho ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!